Parceritos y parceritas, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila Patino y este es mi canal Camila Mí. Hoy les quiero hablar y contar de cómo rentar un apartamento en Estados Unidos sin morir en el intento. En realidad cuando llegas aquí y eres una persona nueva, hay muchas dudas que tienes de cómo debe ser el área, qué requisitos necesito tener para poder alquilarlo, qué me van a pedir, cuál área sería la mejor para vivir. Hoy les voy a dar todos esos tipsitos para que sea mucho más fácil y este proceso se lo disfruten y que no sea algo estresante para ustedes. Amores míos, por favor no olviden suscribirse a mi canal. Lo primero que vas a tener, vas a recolectar todos los requisitos que te piden. Cada sitio pide requisitos diferentes, pero los básicos, los básicos que te voy a dar, que es lo más básico que debes tener son una identificación del estado o de aquí de Estados Unidos. Dos, necesitarás dejar un depósito y el primer mes de renta, así que debes tener suficiente dinero. Si por ejemplo el alquiler cuesta 700 dólares, tienes que tener 700 dólares más un dinero extra que te van a pedir de depósito. Número tres, referencias de personas que te conozcan. Puede ser amigos o familiares que estén aquí. Si eres nuevo y no tienes ninguna referencia, debes de tratar de buscar a alguien como por ejemplo tu patrón o alguien que te ayude con esas referencias. Número cuatro, vas a necesitar tener un puntaje crediticio. Así que para las personas que apenas están llegando, es un poco difícil y hay agencias especiales que te van a ayudar para eso. Porque pues recién llegado, no vas a tener un puntaje crediticio apenas llegaste. Asegúrate de buscar agencias que se especialicen en personas inmigrantes o personas que apenas han llegado al país. Entonces, recuerda, debes que tener referencias, puntaje crediticio bueno, depósito y primer mes de renta, identificación y seguro social. O sea, seguro de trabajo, tu número de trabajo. Los voy a llevar conmigo en cómo seleccionar un barrio bueno, bonito y barato. O sea, con las tres B, bueno, bonito y barato. Así que vamos a buscar un barrio que se acomode a tus necesidades, que esté apto para ti y para tu familia. Aquí en Chicago es una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Por lo cual, el nivel de vida es costoso, como pues es normal. Entonces aquí las rentas pueden llegar a ser costosas. Yo estoy poniendo una base de mil dólares. He investigado muchísimo y la base para un arriendo en una buena zona es de mil dólares. Así que vamos y te voy dando los tips mientras estamos buscando el mejor barrio y la mejor zona para ti. Después de hacer mucha búsqueda, el área que escogí fue Logan Square. Logan Square es uno de los mejores barrios para vivir aquí en la ciudad de Chicago. Aquí en este video les estoy mostrando cómo se ve antes de llegar a Logan Square. Desafortunadamente, previa a llegar al barrio, hay otro barrio el cual es muy marginal. Este barrio que está conjunto a Logan Square tiene un alto nivel de criminalidad y aquí se puede observar la diferencia de estratos sociales. Te vas a ir a investigar las áreas. Puedes usar Google, puedes usar un app que les voy a dejar en la cajita de descripciones que se llama Zillow. Zillow es un app que lo puedes instalar en tu teléfono súper útil y no me están pagando por publicidad. Es un app que te dice el área, te dice cuántos cuartos, cuántos baños, una breve descripción del apartamento y de la zona donde está ubicado. Y además te da una vista realista en Google Maps de cómo se ve el barrio en tiempo real. Aquí estoy usando el app Zillow, como les dije, y este es el área de Logan Square. Seleccioné esta unidad y encontré un apartamento con dos habitaciones, como se ve ahí, en $950 dólares mensuales. No se ve el apartamento más bonito y más lujoso. Es un apartamento sencillo, pequeño, pero que está ubicado en un lugar muy bueno, central, donde vas a tener todas las comodidades. El app te da una descripción con todo lo que cuenta el apartamento, si tiene aire acondicionado, si tiene calentador, si se pueden aceptar o no mascotas. Aquí está la versión en tiempo real en Google Maps para que veas cómo se ve los alrededores de tu apartamento o casa. Empecemos con los consejos. Consejo número uno, ten en cuenta que tu trabajo esté cerca de donde vives. Esto es demasiado importante. Ustedes no se llegan a imaginar, yo creo que es el punto más importante de esta lista. ¿Por qué? Por el tráfico. Ciudades grandes como Chicago, Nueva York, California, San Francisco, todos esos lugares son caóticos cuando son horas pico. Es decir, horas en que todo el mundo sale del trabajo. El caos y el tráfico es inmenso. Puedes tardar horas en llegar a casa. Así que asegúrate de que tu trabajo esté por lo menos 15 a 20 minutos de tu casa. Tip número dos, que tengas autobús o línea de tren cerca de tu casa. Que la estación del tren esté a algunas cuadras, que solamente tengas que caminar probablemente 2 o 5 minutos, máximo 10. Entonces, no solamente te lo digo porque si tienes carro, pues no vas a utilizar este servicio. Pero tú nunca sabes cuándo tu carro vaya a fallar. Cuando se te ponche una llanta, cuando en invierno se congele la gasolina y el carro no te prenda. O cuando simple y sencillamente tu carro decidió no prender. Puedes tener una opción adicional que es el tren o el bus. Sí, ya existe Uber, pero el Uber si estás retirado te va a salir mucho más caro que el tren. Alrededor de todo el barrio de Logan Square vas a encontrar muchas paradas del bus. Literalmente cada cuadra tiene una parada. Aquí observamos también muchos lugares comerciales como droguerías, gimnasios y restaurantes. Aquí vemos el bus pasar. Y más adelante encontré la línea del tren. Aquí pasa la línea del tren azul y está accesible al barrio. Número 3. Esta es para las parejas o las personas que tienen hijos. Asegúrate de que el área donde vayas a vivir tenga buenas escuelas públicas. ¿Por qué? Aquí en Estados Unidos tú no puedes poner a tu hijo donde quieras. Si es público. Si es privado, por supuesto, porque tienes el dinero y lo vas a pagar. Aquí la escuela pública para los niños y adolescentes es gratuita. Así que tú tienes que registrar a tu hijo en el distrito donde vivas. Asegúrate de que la escuela de ese distrito sea una de las mejores. No todas las escuelas y no todos los distritos lamentablemente son buenos. En áreas donde hay delincuencia, criminalidad, desempleo, pues todos esos factores, las escuelas lamentablemente son bajas a nivel académico. Número 4. Que sea seguro. A mí me dicen mucho esto y cuando me lo dicen, yo creo que las personas que me lo dicen nunca han vivido en un país de Latinoamérica o de Centroamérica. Para mí Estados Unidos en general es seguro. No importa donde estés. Pero claro que yo nunca he estado en uno de esos barrios donde la gente, pues, fallece o a causa de tiroteos diariamente, por supuesto que no. Entonces, aquí es un punto muy importante que debes de tener en cuenta. Aún así, Estados Unidos es muy seguro a nivel general. Hay algunos barrios donde el nivel de criminalidad es bastante alto. Donde hay masacres diarias, donde hay tiroteos, peleas de pandillas. Aquí se le dicen gangas. Busca por internet el nivel de criminalidad de cierta área y ahí te va a aparecer exactamente cuántos muertos hay diarios, cuántos tiroteos o robos hay diariamente en esta área. Así que busca eso antes de también hacer oír a cualquier parte. Logan Square es un área que resurgió, que ahora está en su pleno apogeo. Es muy, muy segura y allí encontrarás personas de todo tipo. Adultos, jóvenes, personas de otros países, familias, personas que no tienen hijos. Así que esta área es súper segura para vivir. Que tenga lugares cerca de entretenimiento. Para mí y yo creo que para muchas personas es demasiado importante tener esto en cuenta. Tú quieres entretenerte en tu tiempo libre, hacer algo. No solamente estar encerrado en tu cuarto, en cuatro paredes o en tu casa o en tu apartamento. Por supuesto que no. Tú quieres salir. Si tienes hijos, quieres llevar tus hijos al parque, a la piscina. Si eres una persona deportista o atlética, quieres ir al gimnasio. Si eres alguien que le gusta la fiesta, salir. Quieres ir a restaurantes, a bares. Entonces, incluso para aquellas personas que son solitarias o les gusta estar en su casa. Es importante tener una tienda o un supermercado cerca para comprar las cosas que te hacen falta en tu casa, en tu canasta familiar. Y es muy importante que esa tienda esté cerca. No vas a querer ir a las 8 de la noche, manejar 20 minutos o 10 minutos por un galón de leche. Porque no lo tienes para el otro día o porque te quieres hacer un cereal. Si eres una persona como yo, que le encanta salir, que le encanta entretenerse, que le encanta ver cosas nuevas, cosas diferentes, no siempre estar en su casa encerrado, es importante que veas ese punto. En cuanto a lugares de entretenimiento, Logan Square ofrece una variedad impresionante de restaurantes, bares, tiendas, gimnasios, tiendas convencionales, cicloruta, parques, clases para niños y adultos. Y además está muy cerca del centro de Chicago, lo cual lo hace ideal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.